En este momento, estas son las imágenes, luego del ataque que ha sufrido este hospital, que ha dejado un saldo de 500 muertos y muchísimos heridos, un ataque que iba dirigido a Israel y que terminó en este hospital de Gaza. Ya Benjamin Netanyahu se ha expresado respecto a este ataque y ha dicho que el mundo entero lo sabía, los bárbaros terroristas de Gaza son los que atacaron el hospital, no las fuerzas de defensa de Israel. Así se manifestó a través de sus redes sociales, en la red social X. De esta manera, deja claro que este ataque no fue producido por la fuerza de defensa de Israel. De todas maneras, el saldo es terrorífico, es realmente catastrófico, estamos hablando de 500 muertos. Sí, de hecho, Benjamin Netanyahu prosigue, ¿no? Los que asesinaron brutalmente a nuestros hijos también asesinan a sus propios hijos. Y en Cisjordania, y en la zona de territorios de Palestina, gases y granadas se están dando entre manifestantes que le están pidiendo la renuncia a Mahmoud Abbas, al líder de la Autoridad Nacional Palestina, porque no ataca a Israel. Están pidiéndole a los propios palestinos que ataque a Israel. Y esto genera un enfrentamiento entre las fuerzas de seguridad que cuidan Cisjordania y la población, ¿no? El poblado, la población civil. El presidente palestino también declaró un duelo de tres días tras este ataque contra el Centro Sanitario de Gaza y la Organización Mundial de la Salud expresó su condena frente a estos hechos, con el saldo, como bien lo decíamos, de 500 personas que perdieron la vida. Y también un dato que recién lo mencionabas, David, que el líder de Jamás culpó a Estados Unidos por apoyar a Israel tras el bombardeo a este hospital. Y luego sale Benjamin Netanyahu a decir que esto fue un ataque fallido del propio Jamás. Es impresionante las jugadas políticas que se están dando en medio de esta guerra. Bueno, a ver, nosotros lamentablemente venimos ya acostumbrados, a propósito de la guerra entre Ucrania y Rusia, de las declaraciones cruzadas. Sí. Pero en el medio está la vida humana. Si hemos sido categóricos en condenar la agresión, el asesinato, la barbarie de Jamás en territorio israelí, sea quien fuera el responsable de estas 500 vidas que se pierden, también hay que condenarlo. En el medio están vidas humanas, que es lo más terrible de todo. Por ahora, entonces, lo que se sabe es que, por un lado, Jamás responsabiliza a los Estados Unidos y habló el primer ministro Isabelí deslindando responsabilidades y hablando de un ataque por parte de Jamás al propio territorio palestino. Gracias por ver el video.